Sí, estuvimos hace muy poquito acá en una reunión con los vecinos y nos pidiéramos que acercáramos todos los servicios de la Muni en tu barrio a este lugar justamente acá en un lugar emblemático que es el edificio del CEPLA abandonado hace muchísimo tiempo que estamos tratando de reconstruir ahora con la provincia nos pidieron que estén acá y bueno, acá estamos viniendo todos los servicios desde el mascota saludable a todos los servicios de salud la concientización en el tema de huerta, la garrafa también la presencia de la provincia en lo que tiene que ver con la entrega de documentos y sobre todo para mí lo que me interesa es el tema de la vacunación que bueno, está presente y indudablemente a pesar del tiempo que vive una cantidad muy importante de gente se ha acercado para ver y utilizar todo el servicio que le ponemos a disposición por supuesto, yo creo que justamente en este momento que se hace el receso escolar la posibilidad de estar cerca de la casa de los chicos para poder completar la vacunación de los chicos y de las embarazadas cuidar las mascotas y sobre todo adquirir información sobre derechos de los niños derechos de los ancianos, derechos de las personas y todos los servicios que nosotros ponemos acá como Ñan de huerta, la garrafa solidaria, etc.